Hola chicas, soy María de Buenos Aires, Argentina y hago este video para comentarles que hace poco viajé a República Dominicana donde estaba caminando por la calle de la capital y me encontré con estos pantalones, estos jeans la casa se llama Cebu Jeans y la verdad que espectaculares quedé sorprendidísima con la calidad miren lo que son estos jeans, me quedan pintados bueno, calidad, modelos, variedad, impresionantes jeans ajustados, que te hace una figura fantástica como estos los llevo a todos lados, la verdad que me encantó ahora estoy pidiendo una amiga vieja para República Dominicana estoy pidiendo más, por supuesto lamento no haberme traído más y bueno, he visto uno que es blanco, impresionante también lo pueden checar por internet, se llama cebu.com.do Z y B larga, así que si lo quieren checar por ahí, espectacular así que se las recomiendo a todas miren, queda divino, divino el jean y me encanta, la verdad me encanta así que bueno, un saludo para todas nos vemos y 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